La municipalidad, en su fe, está inaugurando esta imagen que debe hacer reflexionar a cada uno de que la mejor política que tiene que tener cada ciudadano es el amor, el entrega sin ningún interés y la paz. La armonía que requiere nuestra ciudad, nuestras familias, tiene que ser en tranquilidad, agradeciendo a Dios por regalarnos un día más, pero sobre todo apoyando al que menos tiene. Aquí se va a construir, obviamente, una pérgola, porque creemos en que Dios ilumine a cada familia, bendiga a cada una de ellas. Aquí en la pérgola que estará, cerca en la parte central, se van a realizar los matrimonios civiles, que va a tener alrededor una laguna y una fuente de caída de agua. Para nosotros, cada vez más profundamente, deseemos también unirnos a Él más intensamente. Todos, a la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también los de Hijo y Espíritu Santo. Ahí están los aplausos.